Ustedes saben que haber perdido a nuestro comandante es la cosa más trágica y dura que nosotros podemos vivir. Después de la muerte del libertador Simón Bolívar y del general Ezequiel Zamora, este es el golpe más duro. No nos llamemos a engaño, ninguno de nosotros tiene la fuerza, la inteligencia, el carisma de Hugo Chávez. No nos llamemos a engaño, Chávez nos hace falta la única forma de cubrir el vacío, la necesidad de ese hombre gigante y supremo. Es si nosotros, sus apóstoles, nos asumimos como tal, si somos leales entre nosotros, si trabajamos ahora más que antes, si vamos al pueblo. La única forma de llenar ese vacío es si el pueblo está unido, es si estamos todos juntos, pueblo, fuerza armada, con lealtad, con unión. Es la única forma de que el imperialismo no se salga con la suya. Ellos creen que llegó el momento de destruir la revolución. Nosotros le vamos a mostrar a ellos cuál fue el momento que llegó. Llegó el momento de que al gigante Chávez lo sustituya, el único gigante que lo puede sustituir, el pueblo venezolano de pie, rebelde, unido, fuerte, junto, organizado, en la calle. Un gigante sustituye a otro gigante, dos gigantes juntos, Chávez y el pueblo.